En el gimnasio del Liceo Reino de Suecia se llevó a cabo el primer encuentro gastronómico Interliceo, actividad organizada por el Liceo Reino de Suecia, que tuvo como invitado a los estudiantes de la especialidad de gastronomía del Liceo Técnico de Temuco. A la actividad asistieron autoridades comunales, directivos de los establecimientos y departamentos del municipio, además de la visita de artesanas mapuches de la comuna, quienes mostraron sus trabajos a los estudiantes. Es una iniciativa muy bonita, yo trabajo con semillas, con plantas aromáticas y hacer este tipo de eventos a mí me llena el corazón de alegría, sé que nuestros alumnos se están preocupando de llevar a la mesa estas semillas que fueron un poco destituidas de los campos y hoy día el tener esta maravilla y que la conozcan los niños, para mí se abren nuevas ventanas, muy contenta. Eso sí que es como trascendental mostrarla, decir que en este territorio hubieron muchas variedades de porotos que fueron desapareciendo y que hoy día se están recuperando y obviamente que si estos cocineros las ven y se entusiasman con ellas, van a hacer ricos platos y poder ponerlas también en valor en nuestra comida del territorio. Es interesante porque además los niños chicos tienen algo de conocimiento de que dónde salen las prendas y preguntan mucho igual. Entonces ellos igual aprenden bastante todo el proceso de la lana. Les estoy mostrando ahora tejidos de distintas técnicas y también el proceso que se hace desde que se esquila la lana, cómo se tiñe, cómo se hila, las distintas técnicas, porque ellos preguntan igual mucho. El objetivo de la jornada es dar a conocer las habilidades gastronómicas de los estudiantes en el marco del sello institucional, estableciendo intercambios de experiencias estudiantiles frente a la implementación de la misma especialidad en las instituciones educacionales. En la exposición los estudiantes seleccionaron los distintos tipos de productos típicos de la cocina mapuche, como los mariscos, el trigo, la papa, el cochayuyo, la quinoa, la castaña, el piñón y productos propios de la naturaleza como el changle, elaborando preparaciones tradicionales mapuches con un toque de innovación gastronómica en sabores agridulces. ¡Suscríbete al canal! Teresa Araya Mondaca, directora del Liceo Técnico de Temuco, recalcó la importancia de esta actividad y formación educativa y valórica cultural que se vio reflejada del pueblo mapuche en su gastronomía. Estamos muy contentos de poder visitar con una delegación de 45 personas desde Temuco que hemos venido a realizar este primer encuentro. Luego nosotros vamos a esperar al Liceo Reino de Suecia en Temuco, de tal manera de poder intercambiar experiencias, tanto desde el punto de vista de lo que es la formación educativa como valórica, respetando los sellos. Hoy hemos tenido, la verdad, un trabajo importante de aprendizaje en cuanto a lo que es la cultura mapuche y cómo esta se refleja en su gastronomía. Y indudablemente que a nosotros nos deja, como se dice, la vara muy alta para poder recibirlos con la calidad y con la preocupación que manifestaron dentro de lo que ha sido esta actividad. La verdad es que nosotros hemos aprendido enormemente en el día de hoy respecto a la cultura mapuche. Hemos escuchado importantes elementos de lo que forma parte de la cosmovisión mapuche y indudablemente que a nosotros nos nutre, nutre a nuestros estudiantes, también a nuestros profesores y a todos quienes andamos representando este establecimiento. Lo que nos hace estar tremendamente agradecidos con el director del liceo, con el señor Mario Vázquez, con el equipo de profesores y estudiantes que prepararon esta muestra, donde también hubo estudiantes de otros establecimientos. Así es que nos hemos nutrido, nos hemos dado un baño cultural en relación a nuestras raíces. El director del liceo Reino de Suecia, Mario Vázquez, sostuvo que esta actividad, es de suma importancia como institución y que es el inicio de otras que se espera seguir realizando. Efectivamente estamos realizando una actividad muy importante para nosotros que la veníamos planificando desde ya hace un tiempo con una homóloga, directora de un liceo técnico de Temuco que tiene la misma especialidad de cocina, de gastronomía, mención cocina que nosotros. Es importante para este director, para este equipo directivo, para todos quienes trabajamos en este liceo, poder abrir estos espacios de participación, para que nuestros estudiantes puedan compartir experiencia con sus pares de otras ciudades, en este caso específico de Temuco. Esperamos que este sea como el inicio de otras iniciativas en torno a mostrar nuestras fortalezas y mostrarnos también con todas nuestras debilidades. La idea es ir creciendo, para poder crecer hay que compartir, hay que conocer nuevas experiencias. Así que yo estoy feliz, estoy maravillado. Todo este trabajo que ha hecho esta comunidad para poder acoger a estos jóvenes de la ciudad de Temuco y también equipos directivos de otros colegios que hoy día nos han venido a visitar porque quieren conocer las experiencias que nosotros estamos desarrollando en nuestro liceo en torno a la educación intercultural. Muy contento, muy feliz de cómo se está dando esta iniciativa y como les decía anteriormente, esperamos que sea el inicio de jornada, de participación con los estudiantes. Estamos abocados a mejorar algunos aspectos, digamos, sobre todo de la educación técnica profesional. Estamos dando oportunidad de desarrollo a los jóvenes muy importantes. Antes de la semana de vacaciones de invierno va una delegación de 10 estudiantes de nuestro colegio del técnico profesional a un tour de emprendimiento en Santiago. Es un tour muy importante de tres días que está auspiciado por un proyecto adjudicado, un proyecto Corfo, cierto, a través de la empresa Copeval. Así que estamos haciendo esfuerzo, estamos abriendo puertas para poder darle las mejores oportunidades a nuestros estudiantes para su desarrollo y su educación. Marcela Torre, profesora de Gastronomía del Liceo Técnico de Temuco, mencionó que ahora ellos invitarán a los estudiantes de nuestra comuna para mostrar lo que ellos son capaces de realizar y de la destreza de los alumnos en el rescate de la gastronomía chilena ancestral. Claro, es bonita la experiencia, súper linda la experiencia y agradecemos al liceo por la invitación y sí, es una muestra, se nota que tuvieron alta dedicación los chicos, se prepararon para eso y se agradece la forma que nos recibieron. Los alumnos de ambos liceos dieron a conocer la importancia que tiene para ellos esta actividad, rescatando los productos propios de nuestra zona y naturaleza. Nos ayuda mucho a conocer más de nuestra cultura, ya que hay en muchas partes, o en muchos liceos en los cuales se nos da muy poca información de aquello. Y aquí hemos aprendido sus culturas, los distintos tipos de ingredientes o comidas. Me parece bien, es un gran progreso, aparte de salir a conocer cultura, igual yo soy mapuche y todo eso, me gustaría conocer mucho más, aparte de esto y muy linda la experiencia aquí, muy linda todo. Y las comidas sobre todo, que felicitaciones a todos por el comercio, por lo organizado, por lo que están muy preparados y que sigan así y que no se pierda la costumbre mapuche. Es importante porque así nosotros nos esforzamos más y damos lo mejor de nosotros para que vean lo que es la gastronomía de nuestra cultura. Por ejemplo, estamos ocupando lo que es la quinoa, la harina de castaña, de piñones, que es lo que más estamos marcando de acá, de la zona de Puerto Saavedra. Primera vez que hacemos esto y es muy buena experiencia. Así también lo llegamos a conocer a nivel regional. Y me gustaría igual que siguiéramos haciendo estos eventos porque igual somos reconocidos por lo que hacemos. Y para nuestra comuna también es bueno, porque estos son ingredientes que están extraídos de esta comuna. Karen Ulloa, coordinadora de la especialidad de gastronomía del Liceo Reino de Suecia, manifestó que la muestra fue creada con productos de nuestra tierra, elaborando productos innovadores de reportería, productos de coctelería y cocina chilena. Bueno, hoy día es nuestro primer encuentro de liceos técnicos y en este tema cultural y el mes que estamos viviendo. La muestra está orientada a productos de origen étnico, productos de nuestra tierra, que fueron tomados y fueron hechos originales y algunos como fusión. Y vamos desde todos los módulos que nosotros tenemos, desde repostería, productos de coctelería, comida chilena, innovación, y hemos hecho una muestra que es la que pueden observar aquí. La finalidad es que puedan intercambiar experiencias con este colegio, con el Liceo Técnico de Temuco, y que a su vez ellos puedan enriquecer tanto la parte teórica como práctica. En realidad los destacaría casi todos, utilizamos mucho el cochayuyo, utilizamos changle, utilizamos quinoa, murta, por lo tanto no podría elegir alguno, yo creo que los rescataría a todos. Todos tienen una importancia. Como para destacar, la importancia de la gastronomía, la comida está presente en todo ámbito, en cualquier reunión, en cualquier evento, por lo tanto tiene gran importancia. Importancia también en el aporte que hacen sus padres a esto, porque ellos rescatan mucho lo que les enseñaron sus abuelitas y sus mamás en la casa. La instancia busca relevar las experiencias de los Liceos Técnicos Profesionales, que imparten la especialidad de gastronomía colectiva, y su integración con la comunidad, profundizando en el rescate de los sabores propios de cada comuna. ¡Gracias!